Necesitarás solo dos años para volverte millonario. Imagina esto, estás en tu trabajo habitual. Mirando el reloj, contando los minutos para ir a casa. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que en solo dos años? ¿Podrías estar planificando tu retiro anticipado, no solo soñando con él? En este video, te revelaré los métodos exactos. Que transformaron a un profesor de secundaria en un millonario en menos tiempo del que toma obtener un título universitario. Además, descubrirás las dos herramientas esenciales que necesitarás y los errores comunes que debes evitar. Quédate conmigo, porque este conocimiento podría cambiar tu vida para siempre. Cuando estableces una meta enorme, generalmente apuntas a 5, 10 o incluso 20 años. En algunos casos, aspiras a convertirte en un bailarín famoso. Iniciar un negocio exitoso o abrirte camino en la política. Siempre existe la sensación de que necesitas años de trabajo duro para alcanzar esas posiciones. Pues al observar a quienes están en la cima de la cadena, todos son mayores. Incluso nuestro alienígena favorito, Elon Musk, es un ejemplo de ello. Por supuesto, hay excepciones, como Mark Zuckerberg, que se convirtió en multimillonario siendo un adolescente, o Bill Gates, que se convirtió en el hombre más rico del mundo a los 30 años, o Kylie Jenner. Que se convirtió en una de las mujeres más ricas del mundo a los 20 años. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que no necesitas 10 o 20 años para tener éxito? Cada uno tiene su propia comprensión de lo que el éxito significa, pero me refiero al éxito material que resulta en éxito financiero. No importa cómo planees ser financieramente libre. No necesitas más de dos años. Algunos de ustedes pensarán que dos años es mucho tiempo, pero seamos honestos, dos años no son nada comparados con cómo pasas tu vida. Un estadounidense promedio pasa 10 años de su vida en actividades como cocinar y limpiar. Si conduces un promedio de 26 minutos para llegar al trabajo, pasas 9 días cada año viajando al trabajo. Después de 40 años, habrás pasado un año entero de tu vida en el tráfico, ya que la esperanza de vida en Estados Unidos es de 78,5 años, lo que significa que pasarás casi dos años de tu vida en el tráfico. ¿No te das cuenta de lo insignificante que son dos años? La gente fácilmente pasa cuatro años en la universidad. Bueno, creo que dedicar dos años de tu vida a ser financieramente libre no es mucho tiempo de tus 78,5 años de vida. Si tomas en serio esos dos años, podrás pasar los restantes 76,5 años financieramente libre. Por supuesto, esto es una exageración, porque no naces inmediatamente después de los 20. Tienes que aprender a caminar y hablar. Pasar 12 años en la escuela, otros cuatro en la universidad, pero incluso si tienes 28 años, te quedan otros 50 años por delante. A medida que envejeces tendrás cada vez menos tiempo libre, pues con la edad vienen los problemas de salud. Así que descubramos cómo cualquiera puede ser financieramente libre en solo dos años. Elon Musk dijo una vez que dejes de ser paciente y comiences a preguntarte cómo puedes lograr tu plan de 10 años en seis meses. Probablemente fracasarás, pero estarás mucho más adelantado que la persona que simplemente aceptó que iba a necesitar 10 años. Aprendí lo que debía decir y lo que debía evitar. Estoy convencido de que no importa lo que hagas, no necesitas más de dos años para tener éxito en ese campo. Por supuesto, tus posibilidades de convertirte en millonario en dos. Años no son enormes, pero configurarás tu vida de tal manera que convertirte en millonario se convertirá en una cuestión de cuando, una vez que domines tu campo. Este noble efecto hará el resto. Después de dos años de arduo trabajo, toda la ciudad sabrá que tan dedicados agentes inmobiliarios eres, así que cuando necesiten vender sus casas o comprar una casa, serás la primera persona a quien llamarán. Pero la pregunta es, ¿cómo logras en dos años más de lo que puedes lograr en 10 años? La respuesta es disciplina, bastante simple y directa. Lo has escuchado un millón de veces, pero voy a darte una guía paso a paso sobre cómo disciplinarte. Número 1. Automatiza todo. El problema por el cual la mayoría de las personas no pueden trabajar durante 12 o 14 horas o no pueden mantenerse concentrados durante muchas horas es porque incluso antes de ponerse a trabajar se agotan. Cuando te despiertas y pasas media hora navegando por Instagram, pensando si deberías levantarte para trabajar o vivir un poco más. Y luego, una vez que llegas a la cocina, pasas otros 15 a 20 minutos pensando en que deberías desayunar y antes de llegar al trabajo tienes que decidir que te vas a vestir. Para cuando llegas al trabajo, ya has gastado la mayor parte de tu fuerza de voluntad en decisiones innecesarias. Recuerda que cada decisión que tomas, sin importar su importancia, agota tus recursos, incluso si es elegir. Cuando llegas al supermercado y tienes 30 tipos de pan, te cansas de elegir cuál comprar, por eso te sientes extremadamente cansado después de hacer la compra. Entonces, ¿qué deberías hacer? Simplemente automatiza todo. Si has prestado atención, algunas personas exitosas usan exactamente la misma ropa todos los días, lo que realmente ayuda. Puedo decir que, según mi experiencia personal, no necesariamente debes hacer eso, pero al menos minimiza tus opciones a dos o tres todas las mañanas. Tomo el mismo desayuno, lleno de proteínas y nutrientes. Me he vuelto tan bueno preparando. Mi desayuno que literalmente me lleva cinco minutos. Me despierto exactamente a la misma hora todas las mañanas y elijo que vestirme una vez cada tres días, así que cuando voy a trabajar, mi fuerza de voluntad y mi nivel de energía están al máximo. Prueba el nivel más alto durante tres meses. Si no funciona, regresa y dale el visto bueno a este video. Pero mientras miras este video, dale el visto bueno hacia arriba, es gratis y ayudará al canal. En segundo lugar, establece una meta ambiciosa, pero no imposible. ¿Qué se puede lograr de manera realista en 10 años? Construir un canal de YouTube exitoso. Construir un pequeño negocio en línea. Dominar el mercado de valores, sea lo que sea. Planifícalo de tal manera que, al menos en teoría, parezca posible lograrlo en dos años y luego dedica cada día simplemente a hacer lo mejor que puedas. Ten en cuenta que vas a fallar no una o dos veces, sino varias veces, pero asegúrate de no trabajar duro a ciegas. Todos los meses, analiza tus acciones. Descubre si hay una manera más efectiva de hacer lo que estás haciendo. Hay solo una manera de triunfar, a través de pequeños pasos que se dan diariamente. A primera vista, escalar una montaña como el Everest, que tiene 8.848 metros de alto, parece imposible, pero 300 metros parece fácil. Puedes hacerlo en menos de unas horas. Divide 8.848 metros entre 300, eso es casi 30 días. De repente, una meta enorme y casi imposible parece posible. Si has disfrutado de este video, definitivamente disfrutarás de esta lista de reproducción personalizada que he creado específicamente para ti y que contiene nuestros videos más populares y negocios de inversión en el mercado de valores que potencialmente podrían cambiar tu vida. Y ahora, dale a este video el visto bueno que se merece y asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho. Gracias por verlo y hasta la próxima.